Om Shanti, muy bienvenidos, bienvenidas un día más a estos encuentros semanales. En primer lugar me gustaría compartir una serie de reflexiones sobre este tema que he escogido para hoy, que es el arte de reinventarse y vivir sin miedo. Creo que es un tema relevante para los tiempos que vivimos, porque muchas personas quizás nos vemos en situaciones en las que tenemos que reinventarnos, debido a diferentes circunstancias. Vemos que estamos en una época de muchos cambios y de alguna manera esto nos exige de nuevo repensar qué es lo que queremos realmente ser y lo que queremos ofrecer a la vida, ofrecer al mundo. Cuando reflexionaba sobre este tema de la reinvención, que es una palabra quizás bastante de moda, quizás más en entornos profesionales, porque muchas profesiones, muchos trabajos están cambiando, muchas personas se ven forzadas a veces también por su pérdida del empleo, del trabajo, a buscar trabajos nuevos. Entonces pues es una capacidad que tenemos las personas, los seres humanos y que pone a prueba también nuestra resiliencia, nuestra creatividad, nuestra determinación. Yo en particular a lo largo de mi vida he pasado ya por diferentes fases en las que me he tenido que reinventar varias veces, algunas por las que he querido buscar nuevos retos y otras porque las circunstancias me han forzado, porque quizás me he planteado algún proyecto que no ha ido bien, que no ha ido como uno pensaba y entonces pues eso siempre nos fuerza a de nuevo imaginar y crear nuevos horizontes y nuevas posibilidades. Cuando pensaba en este tema me vino a la mente un ejemplo que siempre me ha gustado, que es el de el mito del ave fénix, que muy en esencia, ahora porque no me voy a alargar mucho, pero sabéis que consiste en que es el mítico pájaro que se renacía de sus propias cenizas y renacía como más fuerte, más renovado, más sabio. Yo creo que los seres humanos tenemos también esta capacidad de sacar de nuevo algo nuevo, algo diferente de nosotros mismos, pero siempre también algo tiene que morir, para que salga algo nuevo, tiene que morir lo viejo. Y quizás ahí pues también puede ser un poco a veces un proceso un poco doloroso, porque quizás pues ¿qué es lo que tiene que morir? Pues tiene que morir aquello que es falso en nosotros. Quizás ese falso ego que hemos estado utilizando y que vemos en un momento dado que ya no nos sirve. Es como una coraza que hemos estado llevando mucho tiempo y que tenemos que renovar, que tenemos que transformar. Y luego otro ejemplo que venía es el de la metamorfosis de la oruga que se transforma en mariposa, un fenómeno impresionante de la naturaleza. Y también pues como sabéis la oruga lleva un momento en que algo se le activa internamente, algunos genes se le deben activar para llevar a cabo ese proceso de transformación. Y entonces pues como crea esa crisálida en la que permanece ahí un tiempo como introvertida. Y entonces a mí me gusta mucho este ejemplo porque a veces pues llega un momento en que quizás hemos vivido una vida muy enfocada a lo mejor en lo material, quizás muy enfocada solo en el verbo hacer, en el verbo tener. Y un momento dado pues por lo que sea, ¿no? Esta situación por ejemplo de pandemia nos ha llevado a muchas personas, ¿no? A la mayoría de nosotros a tener que pasar periodos pues confinados. Y bueno, cada uno habrá utilizado de manera diferente, ¿no? Pero también yo creo que ha sido una oportunidad para un poco ir hacia nuestro interior y hacernos esas preguntas, ¿no? Pues bueno, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy satisfecho de cómo estoy yo viviendo mi vida? ¿Cómo podría mejorar? Y bueno, preguntas incluso un poco más trascendentes, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el papel que tengo que desempeñar? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que quiero también ofrecer? ¿Qué legado quiero dejar al mundo? En definitiva, pues es un poco también algo que creo que si queremos reinventarnos deberíamos dedicar ese tiempo, un poco ir al silencio, a la introversión, hacernos estas preguntas y descubrir, ¿no? Descubrir nuevas áreas, nuevas dimensiones de nuestro ser para que podamos renacer de nuevo, salir fortalecidos, cual ave fénix que renace de sus cenizas. Entonces yo creo que cuando uno quiere reinventarse, lo más importante es también centrarse claramente en lo que uno quiere, no tanto en lo que no se tiene o en lo que no se quiere, sino que realmente definir claramente ese objetivo fundamental de mi vida, esos objetivos fundamentales. Y luego yo diría que hay varias fases en las que se pueden pasar en un periodo de reinvención. Tenemos que crear como una estrategia también, no debemos precipitarnos cuando queremos hacer cambios importantes, cambios estructurales, pero creo que estas fases, la primera sería el autoconocimiento. Cuando hay momentos de crisis y de inestabilidad, por ejemplo, en los mercados monetarios, la gente busca refugiarse en valores seguros. Entonces, en este tiempo de cambio, de transformación, ¿cuál es el valor quizás más seguro en el que podemos invertir? Pues nosotros mismos. Ver cómo podemos incrementar nuestro valor. ¿Qué podemos ofrecer al mundo, a la vida, que no? Quizás no somos conscientes, ¿no? Descubrir esos nuevos recursos en nosotros mismos. Entonces, esa fase de introspección, esa fase de silencio, esa fase de hacernos esas preguntas fundamentales, esas preguntas profundas, nos puede llevar a un mayor autoconocimiento y el autoconocimiento, descubrir nuevas facetas, nuevas cualidades, nuevas fortalezas y también eso nos ayudará a generar una mayor seguridad en nosotros mismos, una mayor autoestima y mayor confianza, lo cual es fundamental para afrontar cualquier cambio en la vida y sobre todo para reinventarse, ya sea en el ámbito profesional o en otras áreas de nuestra vida. La segunda fase sería, bueno, ahí, después de esa fase de autoconocimiento, quizás me doy cuenta de que necesito desarrollar nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, necesito quizás también algún apoyo de algún mentor, alguna figura que me sea de referencia, ¿no? Para ver cómo puedo yo implementar esos cambios, qué habilidades necesito a lo mejor desarrollar. Pero también quizás en nuestro periodo de reflexión y de autoconocimiento nos damos cuenta de que también hay cosas que tenemos que soltar, qué cosas tengo que desaprender, qué cosas ya no me sirven, ¿no? Qué viejas creencias tengo que soltar, qué tengo que transformar, ¿no? Entonces sería también una fase de soltar todo aquello que ya no sirve, ¿no? Y a veces eso también puede ser un proceso quizás un poco doloroso, pero necesario. Y luego finalmente debe llegar el momento de la materialización, llega el momento en que debo de pasar a la acción. Si las cosas no suceden, ¿no? Si no viene a mí lo que yo deseo, pues tengo que mirar de crearlo. Y ahí pues también ver la oportunidad, ver el momento oportuno, ¿no? Para poner en práctica el proyecto, cual sea que haya decidido en ese proceso de reflexión y de autoconocimiento para ver cómo lo puedo ejecutar. Y luego también pues pensaba que necesitamos conocernos en profundidad para llevar a cabo esa reinvención, ¿no? Bueno, como ya he comentado. Entonces hay un modelo que yo suelo utilizar en mis clientes de coaching y que es un modelo muy interesante que se llama los niveles neurológicos, un modelo creado por Robert Diels. Y es un modelo que nos ayuda a cambiar, pues, conductas limitantes y poder realizar cambios sostenibles y duraderos. Y este modelo, que voy a explicar ahora muy en esencia, consiste en examinar lo que podríamos denominar seis niveles mentales en la conciencia humana, en la psique humana. Nuestra conciencia, podríamos también compararla, mostrar como el ejemplo de un iceberg. Hay un 7% que sería en el nivel consciente y un 93% es como la parte sumergida del iceberg, es el nivel inconsciente. Por eso a veces los cambios no son tan fáciles de implementar, porque quizás trabajamos a un nivel muy superficial, solo del nivel consciente, pero no hacemos cambios en el nivel más profundo de nuestra conciencia. Entonces, por eso decía que esa fase de autoconocimiento implica también, a través de métodos como la meditación, llegar a los niveles más profundos, a esos niveles neurológicos más profundos, como puede ser el nivel de creencias, de identidad y de propósito. Entonces, el primer nivel, en el primer nivel mental, podríamos decir, el nivel más externo es el entorno, en el cual yo me muevo. Las circunstancias, las personas, el trabajo, es sobre todo, pues tiene que ver por el dónde actúo, con quién estoy moviéndome. Entonces, evidentemente, es un nivel en el que uno puede intentar hacer cambios. Sería el nivel más superficial, pues bueno, si no estoy satisfecho a lo mejor con el trabajo, o por lo que sea, pues tengo que me veo forzado a cambiar de trabajo, pues evidentemente busco otro trabajo. Lo mismo podríamos decir, no estoy contento en un determinado entorno con mis relaciones actuales, pues a lo mejor decido buscarme otro tipo de relaciones. El segundo nivel sería el nivel del comportamiento. Efectuar cambios al nivel del comportamiento. El comportamiento tiene que ver con las conductas. Es un poco el qué hago en ese entorno en el que me estoy moviendo, cómo actúo. La conducta que tengo con las personas con las que me relaciono. Pues bueno, en el trabajo a lo mejor soy una persona que cumple con las normas, una persona que obedece, las directrices que le da su jefe, soy una persona que procura colaborar con los demás, cumplir bien mi trabajo, ser puntual, etc. Y luego, otro nivel sería el nivel de las capacidades. O sea, aquello que hago, cómo lo hago. Y entonces ahí en el cómo lo hago, pues uno puede ver que quizás puede desarrollar nuevas habilidades, nuevas estrategias, activar estados determinados emocionales que me permitan mejorar el comportamiento. O sea, por ejemplo, pues yo soy una persona, normalmente quizás en mi comportamiento más reservada, poco comunicativa, pues puedo trabajar en el nivel de las capacidades, de las habilidades, y ver que necesito a lo mejor, pues, expresarme más, necesito comunicarme más, necesito también a lo mejor desarrollar algunas habilidades de empatía, de saber escuchar, que siempre, pues, me ayudarán a mejorar el comportamiento que yo desempeño en mi entorno habitual. Y luego en el nivel ya más del inconsciente, como decíamos, en el nivel más profundo, evidentemente como más vamos a lo profundo de nuestra conciencia, más abstracto se vuelve también, pues, lo que encontramos ahí. Entonces, en ese nivel encontramos también, pues, podríamos decir, las creencias y los valores. Y eso, de alguna manera, ¿qué es lo que determina? Pues determina aquello que es importante para mí. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es lo que realmente me motiva? Y también las creencias, podríamos decir que son como aquellos principios de acción, aquello que yo creo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. De hecho, en el ámbito de las creencias, por ejemplo, se habla de las creencias limitantes, que son como límites mentales, pues, aquello que uno cree al final se convierte en su realidad. Decía un autor que, tanto si tú crees como si tú crees que no puedes, estás en lo cierto. Entonces, evidentemente, las creencias es algo que se puede revisar y se puede hacer una reprogramación. Pero ahí es un nivel ya más profundo. Y luego, en el siguiente nivel, entraríamos en el nivel de la identidad. O sea, es el nivel del quién soy. En ese nivel, podríamos decir que se define también un poco muchas cosas, ¿no? Porque depende de cómo yo, la imagen que yo tengo de mí mismo, depende de la creencia que yo tengo de mí mismo, también eso a veces determina muchas cosas que influyen en los niveles siguientes, ¿no? De los valores, del comportamiento y de las capacidades. En las enseñanzas del Raja Yoga, que nosotros, pues, enseñamos en Brahma Kumaris, pues, trabajamos mucho, pues, en ese nivel más profundo de la identidad. En la comprensión y la experiencia de que soy algo más, simplemente, de que este cuerpo físico y del papel que represento. Y que soy, pues, ese ser espiritual que tiene unas cualidades, tiene unos valores intrínsecos, tiene unas cualidades innatas. Entonces, pues, la meditación también nos ayuda a conectar con ese nivel más profundo, que llamaríamos del ser. Y eso también nos ayuda a entender mejor nuestro papel, ¿no? Nos ayuda a representar mejor el papel que tengamos que hacer. Y es ahí donde también nos podemos reinventar, porque si yo conecto en ese nivel del ser, podemos también conectar con unas cualidades que nos dan mucha más seguridad. En el nivel del ser, podríamos decir, que conecto con algo en mí que es permanente, que es eterno. Con lo cual, eso también hace disolver muchos miedos, muchas inseguridades. En realidad, el miedo surge mucho más cuando estoy actuando en un nivel más superficial de la conciencia, cuando estoy moviendo más desde el personaje que he creado, y desde el ego más limitado y egoísta, o ese falso yo, que no me permite realmente dar lo mejor de mí mismo, no me permite expresar esas cualidades innatas del ser. Y en el último nivel, que podríamos decir el más de la trascendencia, es el último nivel, ¿no?, de esos niveles neurológicos, que es el nivel del para qué. Es como un poco salirme de mi yo más egoico y entender que, bueno, yo formo parte de un sistema mucho más grande, ¿no?, formo parte de un universo, formo parte de un planeta, ¿no? Y entonces, es un poco, pues, también ver lo que yo puedo aportar, ¿no?, en ese sistema, en esa constelación de mi país, de mi planeta, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser el que aporte, en base a su capacidad, a su talento, algo que contribuya al bien común, ¿no? Ese nivel también tiene que ver con, pues, a veces nos lleva a un nivel no forzosamente religioso, pero sí de trascendencia, ¿eh?, es un poco, pues, el incluir a los demás, ¿no?, el salirme de mi propio yo más egoico y también ver qué puedo yo contribuir, qué puedo dar yo a los demás. Entonces, pues, en definitiva, nos interesa seguir conectando con esos niveles más profundos de nuestra conciencia y eso nos permitirá también alinearnos, alinearnos con ese propósito, encajar dentro de esa constelación en la que nos estemos moviendo y aprender esa actitud, yo pienso que son cada vez más, se va a tener que implementar si queremos reinventarnos, es un poco crear sistemas cooperativos, crear sistemas colaborativos, aprender a trabajar en equipo, internet, y crear las conexiones a través de internet, de las redes, nos permite también crear también conexiones con muchas personas y crear sistemas de cooperación, de colaboración. Yo creo que va a haber también una nueva economía que va a tener mucho que ver con esto, con los sistemas más de redes, más horizontales. Entonces, también yo creo que la reinvención, ya bien sea personal o profesional, tendrá mucho que ver con que sepa yo también aportar algo a ese bien común, ¿no?, a ese bien para que este barco de la humanidad pueda llegar a un buen puerto. Entonces, vamos ahora, pues, a dedicar unos momentos a esta meditación, intentar, pues, hacernos esas preguntas fundamentales y conectar con ese centro, con esa esencia, con nuestros valores más profundos. Así, pues, vamos adoptando ahora esta postura cómoda, con la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo, y realizamos dos o tres respiraciones profundas. En primer lugar, ahora vamos procurando relajar todo nuestro cuerpo, empezando por los pies, nos sentimos en contacto con el suelo, nos relajamos, relajamos también todos los músculos de las piernas, vamos subiendo ahora, relajando toda la zona abdominal, liberamos tensiones también en esa parte del abdomen, vamos realizando dos o tres respiraciones profundas, dos o tres respiraciones profundas, abdominales, relajamos también la espalda, los hombros, movemos ligeramente el cuello, nos relajamos, relajamos también todos los músculos de la cara, relajamos la frente, los ojos, las mejillas, las mandíbulas, sentimos ahora nuestro cuerpo más relajado, sin tensiones, ahora el siguiente paso es hacernos también conscientes del lugar donde estamos, de nuestro entorno exterior, por ejemplo, del soporte de la silla en la que estamos, o quizás, si estamos tendidos en el suelo, también, como nuestro cuerpo descansa sobre la esterilla, percibo el suelo bajo mis pies, escucháis mi voz, la música, también, pongo atención a cualquier otro sonido que pueda percibir a mi alrededor, la temperatura del aire en mi piel, y percibo que el mundo ahí afuera sigue girando, pero yo ahora voy entrando en un espacio de calma y de silencio, poco a poco nos vamos haciendo conscientes de nuestro mundo interior, y te preguntas ¿qué estoy pensando? No analices en exceso esos pensamientos, tan solo obsérvalos, ¿qué estoy sintiendo? Si yo acepto mis pensamientos y sentimientos, surge la pregunta de ¿quién soy? Yo soy el observador que observa el ser consciente, que a la vez puede estar desapegado o involucrado, ahora permanezco en un estado de no influencia, de un observador imparcial y libre. El mundo continúa fuera del cuerpo, e incluso también en mi psique y personalidad. Yo, el observador consciente, permanezco calmado, libre, claro, sereno. ahora vas enfocando la atención en el pensamiento, la paz ha entrado en mi mente, y mi mente está en paz. Repítelo, y permite que este pensamiento vaya creciendo y cristalizando en tu mente. Incrementa el volumen y el brillo de este pensamiento. tu mente ahora está llena de paz. Solo hay paz. En este momento es como si tú fueras paz, como agua fresca, calmada y clara, tu mente ahora está quieta, calmada y clara. Hay un profundo sentimiento de bienestar. de bienestar. Date cuenta que este es tu estado natural de ser, tu naturaleza auténtica. disfruta estos momentos con estos sentimientos de calma y serenidad. Permaneces ahora centrado en el momento presente. Te haces consciente de la belleza de este momento. vas llevando tu atención hacia el interior y te vas enfocando en tu espacio interno de sabiduría y silencio. Todos los estímulos externos cada vez quedan más lejos a medida que vas sintiendo la energía de tu ser. a medida que vas percibiendo tu identidad más profunda y silenciosa. en el silencio te das cuenta que detrás de todos tus actos detrás de tus palabras y comportamiento siempre está la energía de tu ser expresándose en la forma de sentimientos de actitudes de vibraciones de tu estado de conciencia cuando te mueves y relacionas con el mundo. ahora durante estos momentos no tienes que interpretar ningún papel en el escenario de la vida no has de realizar ninguna acción ni resolver ninguna situación permite que tu mente descanse en este silencio tan beneficioso que te va envolviendo cuando te experimentas en la profundidad de este silencio cuál es tu naturaleza genuina verdadera y esencial aprecias y valoras todo aquello que se te revela en este espacio silencioso experimentas lo que forma parte de tu esencia cómo eres realmente por debajo de todo lo que has adquirido a lo largo del tiempo cómo eres por debajo de esas actitudes que a menudo generas debido a las presiones internas y externas ahí en lo profundo de mí mismo voy sintonizando con lo que es auténtico y genuino con lo que soy verdaderamente en el silencio puedes sentir la calma la serenidad que surge de tu interior disfruta de esta dulce experiencia en lo profundo de ti mismo percibes todo tu potencial esa fuerza interna y esa armonía de tu ser verdadero en ese espacio interior limpio libre de influencias ahora sabes quien eres eres un ser de paz eres amor eres amor te lo dices en primera persona a ti mismo yo soy amor yo soy paz soy felicidad yo soy verdad soy sabiduría y durante los momentos más te permites disfrutar de la experiencia de autenticidad de estar en contacto con lo más genuino y esencial que hay en ti que hay en ti OM SHANTI